El presidente de la República, Juan Manuel Santos, arribó esta tarde al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía para asistir a la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y del Caribe, inaugurada en Caracas, Venezuela. El mandatario colombiano fue recibido con honores militares y posteriormente se dirigió al Teatro Teresa Carreño en el centro de la capital a la ceremonia inaugural de la CELAC. El jefe de Estado subrayó durante su intervención que la Tercera Cumbre de la CELAC no es contra nadie sino a favor de todos los países de la región y significa un paso hacia adelante. Esta integración no puede ser contra nadie, esta integración debe ser a favor nuestro, esto no es contra la OEA, no es contra el foro, la cumbre iberoamericana, no, esto es una integración a favor de América Latina y el Caribe. Explicó que las circunstancias mundiales están confirmando la oportunidad de que esta sea la década de América Latina, pero ello depende de que la región juegue las cartas bien. Si jugamos bien esas cartas y fomentamos la integración en aquellos puntos donde estamos identificados, donde podemos trabajar juntos, podemos realmente hacer una gran diferencia a nivel mundial. Y pidió el apoyo de América Latina y el Caribe a la candidatura del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, a la dirección ejecutiva de la Organización Internacional del Trabajo. Yo sé que muchos de ustedes no pertenecen al consejo que elige al director ejecutivo de la OIT, pero qué bueno sería que esta cumbre saliera como un respaldo de la región, con el objetivo de mantener, que la región mantenga esa posición. Destacó las cualidades del vicepresidente Angelino Garzón como embajador ante la OIT en Ginebra y resaltó las coincidencias de su trayectoria política y sindical con la del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Es que es nuestro Lula colombiano, porque además tienen una vida muy paralela. Ambos se crearon, ambos iniciaron su vida en el sector metalúrgico, ambos se convirtieron en líderes sindicales, después en líderes políticos, líderes políticos muy exitosos. Él tiene una gran credibilidad en todas las centrales obreras a nivel mundial y es un buen candidato. Sistema Informativo del Gobierno, al día.